Y comenzamos la prueba gracias a Suzuki Motodonia de este Suzuki Avenis 125, un concepto de scooter urbano económico de Suzuki y que creo que merece la pena probarlo exhaustivamente porque creo que tiene mucho que demostrar. Así que vamos a ello. Y hay que decir antes de empezar que es una prueba que llevo bastante tiempo con que la pruebo, no la pruebo, aquí y allá. Siempre ha sido una prueba que se me escapaba y es una moto la verdad que tenía cariño y ganas de probarla porque quería entender y cogerle la fuerza a ese concepto de moto urbana económica que Suzuki ha planteado con estos nuevos scooters, sobre todo con el Adres, el Burman y esta Avenis que acaban de llegar al mercado. Esta Avenis y la Adres comparten muchos elementos. Quizás la Adres es un poquito menos deportiva y esta Avenis tiene una estética más deportiva, más moderna, con diferentes colores y a mí personalmente me parece una estética muy atractiva. Pero quería entender ese concepto de moto sencilla, moto económica, tanto de adquirir como de mantener, pero de un carácter muy funcional y con muchas cosas que la hacen una moto muy interesante. Yo pienso que lo más interesante de esta moto es un poco esa economía general en todo, lo cual la hace muy barata de adquirir, muy barata de mantener y sobre todo y vaya por delante con un sorprendente consumo durante la prueba y decir que durante la prueba he sido despiadado que ha sido en 2,9 a poco que hagas para lo que está pensada esta moto, que es muchísima ciudad, mucho, mucha ciudad, puedes bajarlo a 2,5 e incluso quedarte en los dos de una manera muy, muy fácil. ¿Por qué? Y ahora lo comentaré a lo largo de la prueba, sobre todo en la autovía y autopista, donde verdaderamente allí fue cuando llegaron los picos de consumo. Pero por lo demás es una moto de un tamaño bastante contenido, estas ruedas pequeñitas que pueden hacer pensar que vaya a ser una moto nerviosa, pero eso lo veremos a lo largo de la prueba dinámica. Ahora llega el momento de verla al detalle. Yo creo que estéticamente es una moto muy conseguida, sobre todo por los colores elegidos, las formas, etcétera, etcétera. Suelo realmente plano, algo que le da mucha utilidad, sobre todo en ciudad, a la hora de poner una mochila para ir al gimnasio justo ahí en los pies, con sus colgadores para que no se mueva y no se escape, el colgador para el bolso o para la mochila. Son esas cosas que hacen que se facilite la vida. Luego, algo súper bien pensado y que muchos discursos de 125 no tienen, que es el freno de mano. A la hora de estacionar en una subida, en cualquier cosa, siempre vienen a poder tener ese freno de mano que funciona realmente bien de una manera muy sencilla y muy lógica. Además, bueno, es sencilla, tiene freno de tambor y freno de disco, lo que quiere decir que tiene frenada combinada. No tiene ABS, pero también todo esto viene dentro de esa economía que busca Suzuki, como también puede ser el motor refrigerado por aire. Todo ese tipo de cosas son las que hacen que sepas que es una moto económica, pero a lo mejor es el concepto de moto que buscas. Pero bueno, me desvío. Vamos a ver los detalles. Lo bien hecha que está. Está siguiendo los estándares de Suzuki y verdaderamente está bien hecha. Está bien acabada, los tactos son buenos, los ajustes también son perfectos y no hay nada que digas que estás ante una moto barata. Es una moto que está muy bien, la pintura es buena, todo está en su sitio. Agarraderas, contundentes, fuertes, luces LED que luego veremos en su apartado, pero que ya os adelanto que iluminan muy bien y todo en su sitio como debe de estar. No hay nada que, como decía, desentone ni nada por el estilo. Todo muy bien, muy en orden. Luego la guantera, una guantera abierta. Luego la otra guantera que sí que es cerrada, donde está el USB. Que bueno, no se cierra con llave, pero bueno, tampoco pasa nada. Y luego la cerradura no tiene keyless, como muchas motos de 125, pero pensar que estamos en el sistema ahorro, en el sistema economía, pero una llave funcional, al fin y al cabo, que tampoco pasa nada. Lo que sí que, bueno, extraña, ¿no? Es ese depósito ahí detrás, ¿no? Ahí justo cuando se acaba el asiento, que de una manera muy buena, se abre y se cierra con llave también. Un cierre bastante sólido, además es por trampilla. Y que claro, lógicamente está ahí detrás. ¿Por qué? Porque el asiento, el suelo es completamente plano. Muchos, muchos scooters ahí llevan el depósito. Este, al ser el asiento plano, que viene muy bien, como decía, para las mochilas, el bolso, etcétera, etcétera. Pues bueno, ahí está. ¿Qué puede llegar a limitar el tema de poner un baúl? Evidentemente, Suzuki, yo creo que la industria será lo tendrá bien pensado y retrasarán la posición del baúl, dejando ese hueco. Ese hueco, pues bueno, puede incomodar a la gente que es cuando vaya acompañante por demasiada distancia, etcétera, etcétera. No la he podido probar con baúl, pero seguro que no es impedimento a la hora de poner un baúl, pero no facilitará la cosa o quizás la estética no sea toda buena o ergonómicamente para el acompañante tampoco sea lo suficientemente bueno. Pero bueno, seguimos con los huecos. Las guanteras correctas, profundas, caben la mano perfectamente. O sea, de sobra, tanto en la una como en la otra. Viene bien la abierta, pues eso, que te quitas los guantes o cualquier cosa. Está bien. Y luego la cerrada, pues bueno, para poner el móvil y cargarlo con un USB, etcétera, etcétera. Pequeñas cosas. O sea, que bien. Luego está el hueco bajo el asiento. Hago bajo el asiento, mi casco integral, mi Zoe, no ha entrado. No ha entrado de ninguna de las maneras, de ninguna forma. Quizás al llevar el depósito ahí detrás y esas cosas, pues bueno, hace que las que sean a lo mejor para cascos más pequeños o para cascos jets. Para mí, pues no es que sea un fallo importante, pero sí que es un fallo porque siempre está bien que quepa un casco integral bajo del hueco para, pues bueno, para facilitarnos nuestra vida diaria a la hora de moverte por la ciudad, porque siempre viene muy bien poder dejar el casco y coger el maletín o coger la bolsa o coger cualquier cosa para ir a tu puesto de trabajo o a tus gestiones, a tus gestiones diarias. ¿Por qué? Porque es una moto muy de eso, muy de gestiones diarias, muy de moverte por la ciudad de una manera sencilla y económica. Voy a poner una anécdota de, pues bueno, de un amigo que estaba buscando una moto para moverse por la ciudad, estrictamente por la ciudad y muy, muy, muy poquito por las vías de circunvalación y él se estaba planteando una eléctrica. De hecho, yo le recomendé una eléctrica, pero debido a su trabajo, él no puede cargar las baterías, pues en el puesto de trabajo, etcétera, etcétera, y se le quedaban cortas de kilómetros diarios. Y él, pues la Averis le ha venido perfecta, la Averis le ha venido perfecta porque él sí que está haciendo unos consumos muy bajos, le ha costado muy barata, es una moto barata de adquirir y está súper contento con ella. ¿Por qué? Porque es lo que él necesita, una moto, como es decir, una moto chándal. Llego, paro, hago las gestiones que tengo que hacer, me muevo, voy a otro punto de la ciudad y así continuamente, con intervalos, pues a lo mejor de paro dos, tres horas y sigo, paro dos, tres horas y sigo. Entonces, a él le viene muy bien ese tipo de motos, además, es una moto muy robusta, muy bien y verdaderamente yo creo que es una moto perfecta, perfecta por su conceptualización. O sea, es un concepto que quizás no estemos muy acostumbrados a nosotros que estamos buscando, pues son motos de 125 de 15 caballos, con mucha deportividad, con mucha tecnología, con mucha conectividad, con muchas cosas, no que quizás nos olvidamos a lo mejor de la esencia, de la pureza, de decir, yo quiero una moto que me lleve con la máxima economía, que muchas veces es lo que quizás necesitamos y que esta moto nos ofrece. Todo, como decía, con unos acabados muy buenos, con todo en su sitio, la verdad que los controles son buenos, todo tiene buen tacto, tiene una muy buena toma USB en la guantera que se cierra y en líneas generales yo creo que es una moto muy bien hecha, muy bien hecha, quizás, bueno, sencilla, pero con unas líneas, a mí personalmente unas líneas que me gustan, que me resultan muy atractivas, con unas combinaciones de colores muy bonitas y que, bueno, dentro de su sencillez está muy bien y es una moto muy, muy bien. Y bueno, rivales, rivales de esta moto dentro de la economía y dentro de la sencillez yo incluiría, pues, la Mole Duty Mission 125, la Mi 125 XRS, la Mondial Imola 125, ya si quieres, pues, subiendo de nivel y, lógicamente, ya de caballaje y esas cosas, pues, podríamos encontrar cualquier 125 del mercado, pero, bueno, podría ser, pues, la Yamaha N-Max 125 o la PCX, la Honda PCX 125, pero son motos, evidentemente, que están un escalón por encima en cuanto a cabados, en cuanto a potencia y, lógicamente, en cuanto a dinero. Entonces, es un poco complicado encontrar unos rivales que tengan estos mismos estándares, esta misma conceptualización que tiene Suzuki con esta Averis, porque esta Averis tiene un concepto muy puro y muy, muy claro, que es ofrecer una moto urbana económica. Y creo que eso es algo que tenemos que tener en la cabeza también a la hora de valorarla. Y, bueno, y dicho todo esto, que creo que no está nada mal, vamos a echarle un vistazo rapidísimo a la ficha técnica. El motor tiene una cilindrada exacta de 124 centímetros cúbicos, es un monocilíndrico de dos válvulas por cilindro refrigerado por aire, con una potencia máxima de 8,7 caballos a 6.750 revoluciones, un par máximo de 10 Nm a 5.500 revoluciones. Y, algo también importante, 44 gramos por kilómetro en emisiones de CO. El chasis es un tubular. La suspensión delantera es una arquilla telescópica convencional. La suspensión trasera es un monomortiguador. El freno delantero es un solo disco y el freno trasero es de tambor. La rueda delantera es una 90-90 en 12 pulgadas y la trasera es una 90-90 en 10 pulgadas. Las dimensiones, una longitud máxima de 1.895 milímetros, la anchura máxima de 710 milímetros, la altura libre al suelo es de 160 milímetros, la altura de asientos es de 789 milímetros, la capacidad del depósito es de 5,2 litros y el peso en seco es de 107 kilos. Como habéis visto, es una moto muy ligera y también con un depósito muy pequeñito, pero claro, con un consumo de 2,9 que yo he hecho, perfectamente puedes hacer 200 kilómetros, incluso más, sin ningún problema de autonomía. Así que, no está nada. El panel de control es enormemente sencillo, pero muy funcional y muy claro. Tienes la velocidad en unos dígitos enormes, no hay ningún problema para expresar un reloj horario, que siempre en la ciudad viene bien, trip 1, trip 2 y el odómetro, y luego un pequeño ordenador de a bordo con el consumo instantáneo, consumo medio, etcétera, etcétera, que no está nada mal. Todo se maneja desde el propio panel de control con dos botones. Quiere decir aquí que sí, que por lo menos en esta unidad eran bastante duros y que con guantes costaba un poquito de manejar. Había que manejarlos mejor con las manos desnudas y aún así con la dureza de los botones era bastante importante. La temperatura del motor, que no está nada mal, para no pasarse de estrujar el motor o si está, como está reflejado por área, pues en algún día muy caluroso de verano, pues se sube de temperatura para tenerlo controlado y luego la capacidad del depósito. Y ya está. Sencillo, funcional, pero con una visualización directa, rápida y muy buena. Y también, muchas veces, ¿para qué necesitas más? En este caso, yo creo que la filosofía menos es más de Suzuki está dando muy buenos resultados. Y llega el momento de subirse a este pequeño scooter. La verdad que te subes, en mi caso, en un suspiro, pataforma plana, sin ningún problema. Con mi metro ochenta y tres llego perfectamente al suelo. Me puedo poner de pie, sin problemas. La acabación de las guanteras, como veis, cabe perfectamente en mi mano, tanto en la una como en la otra. Posición típica de scooter, pero a pesar de un scooter de tamaño contenido, hay espacio suficiente entre las rodillas y mis brazos para ir cómodo. No voy para nada incómodo, ni voy encogido, ni voy apretado. Una posición típica de scooter, cómoda, relajada. Así que, ¿qué más? Pues vamos a arrancar este pequeño monocilíndrico y vamos a ver qué tal va dinámicamente. Y vamos a empezar por la autovía y autopista. Quizás el punto más difícil, más duro, debido, sobre todo, a la potencia de este scooter. Y bueno, a nivel ergonómico, perfecto. Típico scooter, cómodo, bien, sin ningún problema. Sí, me da el aire, pero claro, las velocidades no son excesivas, así que tampoco es molesto en ningún problema. Pero, visto esto ergonómicamente, que me estoy bien, estoy cómodo, la siento bien, sin ningún problema. O sea, que es un scooter en línea general, y los scooters tienen, por definición, ser cómodos. Pero vamos a ver qué tal responde este motorcito, estos casi nueve caballos. Vamos a ver qué tal se comportan. Pues bueno, a nivel de aceleración, decir que la aceleración es buena hasta los 80 km por hora. Verdaderamente, llegas a los 80 km por hora sin ningún tipo de problema, de una manera rápida. No te sientes que interfieres para nada en el tráfico rodado, sin ningún problema. Así que sí, las vías rápidas, las vías de descomunación que tú encuentras, se encuentran un poco más o menos colapsadas de tráfico y de tráficos sobre los 80, 90 km por hora. No vas a tener ningún tipo de problema, porque la moto se desenvuelve bien, alcanza bien los 80 km por hora, y de 80 a 90, pues no está. Sin más. No es que sea una aceleración rapidísima de los 80 a los 90, pero bien, los alcanza. Pero bueno, cuando ya llega a superar los 90, a los 105, una aproximadamente que he alcanzado yo de máxima, es cuando ya le cuesta. Le cuesta y va subiendo un poquito más despacio, si no las condiciones son desfavorables, es decir, viene subida, le va a costar mucho más, e incluso si la subida es muy pronunciada, no va a seguir acelerando. Se va a quedar más bien más cerca de los 90 que de los 100. Pero cuando las cosas se ponen llanas, se ponen relativamente favorables, va alcanzando, pues eso, su velocidad. Su velocidad máxima, que sea sobre los 100 y algo. La verdad, que no está mal. No está mal, sobre todo, si vives en una zona llana, como puede ser Valencia. Valencia es relativamente llana, entonces se maneja bastante bien a esa velocidad. Es decir, que no es su sitio. No es su sitio, sobre todo, por la velocidad, porque evidentemente cuando se despejan las vías, el tráfico se vuelve más ligero. Casi todo el mundo, pues empieza a acelerar y a buscar la velocidad máxima de la vía. Y quieras o no, no es lo mismo moverte 80, 90 que 100, 120. No es lo mismo y la diferencia es más que notable. Pero bueno, si el tráfico es más denso, si pillas, pues bueno, las típicas vías de circunvalación, vías rápidas de circunvalación, pero que están más colapsadas y te puedes mover entre esos 80 o una cosa así, 80 o 90 la moto se desenvuelve bien a nivel de motor. A nivel de chasis, suspensiones, sin ningún problema. No, de verdad, aunque tengan ruedas pequeñitas que las sueles pensar, ya por definición será una moto nerviosa, será una moto relativamente inestable. Para nada, la moto se mantiene estable, se mantiene bien, sí que la nota es ágil, pero se mueve muy bien, se mantiene aplomada, se mantiene bien en la autovía y en la autopista. Lo cual es de agradecer. Las suspensiones absorben muy bien y en estas circunstancias no se notan ni incómodas ni secas, lo cual se agradece. Entonces, creo que a pesar de que sea una prueba de fuego en los scooters no pensado para hacer kilometradas ni nada por el estilo por la autovía y autopista, esta prueba de fuego la salva con buena nota y me ha sorprendido la voluntad que tiene este motor, sobre todo de despreocuparte para llegar a los 80, o sea, llega bien a los 80 sin ningún problema, de 80 a 90 bien y luego ya a partir de ahí ya le va costando. Pero tiene mucha voluntad y bueno, puedes perfectamente incluso ponerte 90 a 95 delante de un camión que no vas a sentir como el camión te va a llegar y te va a absorber y te va a adelantar siempre y cuando la vía sea un poco favorable para el scooter. Así que bueno, pasada esta prueba de fuego, creo que vamos a probarlo en vías mucho más divertidas y mucho más entretenidas. Y vamos ya sobre las vías secundarias. La maniobra de adelantamiento, una maniobra, bueno, que hay que tenerla controlada más que nada por eso, si es una velocidad que lo vas a adelantar a un vehículo que va sobre los 60-70 no va a haber ningún problema, ya que la aceleración, como he dicho, la autovía autopista hasta los 80 es buena. Si va más allá de los 80, mídelo bien porque de 80 a 90 le cuesta un poquito más, entonces no va a ser tan fulgurante ni tan rápida. Esa maniobra hay que tenerla siempre muy bien medida, la de adelantamiento, porque es una maniobra muy peligrosa. El tipo de este ritmo, el ritmo, la verdad que si lo pillas despejado sin ningún problema, puedes mantener perfectamente 70, 80, 85, 90, pum, pum, te puede mover muy muy bien sobre este ritmo sin ningún tipo de problemas. La verdad que la moto se siente ágil, no se siente nerviosa, se siente bien, y además las suspensiones me han sorprendido mucho, porque muchas veces cuando coges un scooter, rueda pequeñita, tal cual, dices, ostras, van a ser suspensiones secas, suspensiones muy duras y que no van a absorber bien, o sea, te llegas un poquito con ese temor, ¿no? De decir, ostras, voy a recibir golpes en los riñones cada 2x3 de la sequedad, pues para nada, la verdad que a pesar de que esta vía secundaria no es una vía perfecta, está un poquito rota, la moto absorbe muy bien todo, se mantiene muy estable y muy ágil y muy viva, a un ritmo muy alegre y muy entretenido, y la verdad que muy bien y un confort muy bueno. Además, un scooter que no vibra nada, absolutamente nada, y como decía, un motor muy voluntarioso que lo da todo, o sea, te lo da siempre todo lo que puede para mantenerte siempre a un ritmo muy bueno. O sea, que a pesar de no estar haciendo lo que está pensado, que es la ciudad, la verdad que se está portando muy, muy bien y me está sorprendiendo mucho en estas vías, porque tiene ese puntillo aún deportivo, así que vamos a extraer ese punto deportivo haciendo curvas. Y ya vamos hacia las curvas, ¿y cómo es en curvas? La verdad que en curvas es divertido, es un scooter muy, muy ágil, es estable, a pesar de la rueda de pequeñita, pero esa agilidad, esa diversión que le hace bien, la moto responde bien, sobre todo a velocidades lentas. Las cosas como son, hasta los 50 acelera muy bien, de 50 a 80 también muy bien, pero claro, en distancias cortas, curvas ratoneras, etcétera, etcétera. Si te vas a curvas más abiertas, a ritmos mucho más altos, pues no, es algo evidente. Las expresiones, como decía, están muy bien taradas y no son secas, lo cual yo agradezco mucho los scooters, sobre todo nuestros scooters de rueda pequeñita, y además hacen que la moto sea estable, no sea nerviosa, no piensas que la moto se va a caer, esas cosas que a veces con los scooters de rueda pequeñita, parece que llega un punto que la moto se va a desestabilizar o se va a caer, o es tan nerviosa que a la mínima que mueves el manillar, no, es ágil, porque es muy ágil, pero es agilidad buena, por así decirlo. Luego, los frenos, aquí sí que los frenos son buenos, pero tienen un tacto muy particular, el tacto de esta frenada combinada. Quiero decir, que el freno delantero, perfecto, freno delantero normal, con su disco, aprietas, frena bien, freno trasero, tambor, perfecto, pero es frenada combinada. ¿Qué pasa? Cuando frenas el freno trasero, la moto frena, frena mucho y frena bien, pero también está actuando sobre el freno delantero. ¿Qué pasa? Que cuando tiras tú a apoyarte con el freno delantero, notas un recorrido muerto, o sea, ya está actuando el trasero. Entonces, ese recorrido muerto, tienes una sensación extraña, como la maneta suelta, y tienes que seguir apretando hasta que llega al punto donde ya, que es todo lo que has apretado con el trasero, o lo que has ido apretando junto con el trasero, y es cuando ya apretas y notas la frenada. Es acostumbrarse, te acostumbras muy rápido, pero hay que tenerlo en cuenta porque te puede resultar un poquito extraño, de que tú estás frenando con el trasero, pum, y tiras a frenar con el delantero, y de repente dices, ostras, no tengo freno. No, aprieta más. Sigue apretando, ¿por qué? Porque ya has hecho una presión anterior sobre la bomba del freno delantero con el trasero. Es un poquito esta peculiaridad de este freno, esta frenada combinada. Pero bueno, es hacerte alta, que todas muchas frenadas combinadas notas un poco en las manetas, que aprieto una, aprieto otra, y la bomba te mueve la maneta. Esta es así. Pero bueno, es hacerte y ya está. Por lo demás, la moto es súper divertida en curvas. La verdad que sorprende, sorprende lo bien que va, por así decirlo. A mí me ha sorprendido mucho su agilidad. Pensaba que con esta rueda tan pequeñita, tal cual, iba a notar algún cimbreo, algún vaivén o alguna cosa. Pero claro, es que tampoco es tan potente como para meterte en ese tipo de cosas. La moto se maneja muy bien, el ritmo es divertido. La verdad que si buscas un día de desconexión y tienes las curvas relativamente cerca o cualquier cosa, te puede sacar una sonrisita abajo del casco, pues decir, ostras, me lo estoy pasando bien y estoy olvidando el mal día haciendo unas curvitas con mi moto un ciudadano. Y la verdad que está muy bien el motor. Estira bien, funciona bien, es, como decía, muy voluntarioso y la moto a nivel de chasis, además, y frenada, etcétera, etcétera, es estable y no hay ningún problema en manejar. Así que sorprendido de lo bien que ha ido en curvas y las capacidades que tiene, pues bueno, para sacarte esa sonrisa que al fin y al cabo es lo que todo el mundo busca a la hora de hacer unas curvas y divertirte. Evidentemente, las velocidades no son estratosféricas ni nada por el estilo, porque es que estamos jugando con una moto pues de 9 caballitos y es lo que es. Pero por lo demás, chapo y vamos a seguir con la prueba. Viajar. Pues la verdad que viajar con un scooter así pequeñito es viajar, pues bueno, a otro ritmo, pero sí que se puede viajar y la verdad que de una manera muy buena porque cabe un mochilón, como estáis viendo en el asiento del acompañante. Si vais acompañados, pues bueno, te cabe mucho en el hueco donde iría el casco y luego la plataforma plana. Entonces la plataforma plana, pues poner el mochilón, una mochila, tal cual, cabe mucho, cabe, tiene mucha capacidad de carga a poco que te lo plantees o un poquito de imaginación. Tienes mucho para cargar y puedes ir muy lejos. Además, consumo irrisorio, lo digo, durante la prueba, que ha sido una prueba despiadada. Y de hecho, yo en autovía y autopista he llegado a ver los 3 litros con 2. He de decir que iba a tope, o sea, la moto ya no daba para más. Entonces, iba a tope los 3 litros con 2, pero nada, fue nada más salir de la autopista. El consumo empezará a bajar, empezará a bajar y luego en la ciudad y todo eso, de acabar la prueba con un consumo muy bueno de 2,9 litros a los 100, a pesar de haber hecho, pues eso, mucha autovía, haber sido despiadado en muchos casos y prácticamente ir mucho gas a fondo, que muchas veces es prácticamente innecesario. Por lo demás, la moto es muy confortable, apenas se acumula cansancio, pero evidentemente en un ritmo de viaje, sobre todo vías secundarias, olvídate un poquito de las vías rápidas, que sí que las puedes coger, pero mejor vías secundarias, un ritmito de 80, 90, tal cual, y puedes ir al fin del mundo con ella, siempre y cuando te lo plantees y te plantees unos ritmos un poquito diferentes. Pero sí, se puede viajar con este pequeño scooter ciudadano, porque no olvidemos que el concepto de esta moto es una moto económica para la ciudad. En comparación con, la verdad que no ha pasado de ninguna moto semejante por el canal, es la primera moto con una conceptualización tan clara a nivel urbano de motor de explosión. Sí, ha pasado la PCX, pero la PCX es más potente, y aunque con un consumo muy parecido, gracias al Star Stop, etc., etc., pero es difícil, la verdad que es difícil. Incluso yo ahora, en este momento, la compararía con alguna eléctrica que también ha pasado por el canal, alguna Super Soco, o incluso con la Silence, que, bueno, conceptualización de motos urbanas, con esa capacidad de salir al extrarradio y ofrecer un poquito más, pero claro, esta tiene un motor de explosión, lo cual te libera de las ataduras de estar cargando cada X tiempo, simplemente llegas a la gasolinera, llenas el depósito y tiras millas, y tiras millas también con una autonomía bastante superior. Así que, esta es la complicación, ¿no?, de a veces de una moto con unos conceptos tan claros, tan puros y tan especializados. Así que, bueno, así es como queda este apartado de comparación con, quizás, a una eléctrica sí que es comparable, que, bueno, como he dicho, agradezco a Sotoki Motodonia la posibilidad de traeros este canal, esta moto, porque creo que a mucha gente le puede llegar a sorprender, le puede ayudar a tomar una decisión, quizás, y tenerla dentro de su baraja, que a lo mejor no la tenía. Así que, bueno, vamos a seguir con la prueba. Llega el momento de ver qué tal ilumina esta pequeña Suzuki Averis, y, bueno, estoy impresionado. Este faro de luz cortas ilumina de una manera brutal. O sea, es amplísimo, intensísimo y súper profundo. Es una salvajada lo que elimina este faro en la luz corta. Es brutal. O sea, es increíble. Increíble, o sea, no os lo podéis imaginar. Ilumina un montón. De hecho, a la hora de poner las largas, las largas sí son profundísimas. Son muy profundas, la verdad que sí. Pero, claro, como esta luz corta es tan buena, es tan intensa, hace que las largas no parezcan buenas, porque es que son brutalmente buenas. Entonces, las largas sí, son profundas y bien profundas, lo suficientemente intensas, pero no son tan brutalmente buenas como son estas cortas. Claro, hay que pensar que esta moto está pensada para la ciudad, donde prácticamente no pones nunca las cortas, las largas, mejor dicho. Hay que pensar que es una moto pensada para la ciudad en la cual las largas se ponen muy poquito. Entonces, las cortas, la verdad que son tan buenas que prácticamente no necesitas usar las largas y si las usas, pues eso es porque has cogido una vía secundaria o una vía de enlace o cualquier cosa y vas solo por la noche y colocas las largas, las cuales lo único que hacen es lanzar el haz de una manera mucho más profunda para que veas más allá a lo lejos. Pero es que las cortas son extraordinarias que prácticamente hacen que no tengas que usar las largas de lo buenas que son y luego el cuadro se ve de una manera perfecta y a nivel de iluminación de la curva la verdad que como estas cortas son tan amplias son tan buenas que el haciendo curvitas la verdad que sin ningún problema a nivel de iluminación. Así que he de decir que me he quedado sorprendidísimo y de una manera increíble y de hecho para mí esta Suzuki Avery se ha convertido en la nueva referencia en cuanto a luz corta excelente tope cool loud verdaderamente me he quedado impresionado de lo buenísima que es la luz corta en esta y llega el momento del acompañante a nivel tamaño sin ningún problema caemos los dos bien yo no me he sentido incómodo ni apretado ni nada por el estilo por el acompañante sí que he notado que la moto se hundía un poquito de detrás pero bueno sin ningún problema llega el momento de ponerse en marcha pues bueno aquí sí que se nota un poquito pues bueno que la potencia no es mucha y que el motor sí que pone mucha voluntad todo hay que decirlo pero pues se nota bastante la aceleración ya no es una aceleración tan viva por así decirlo hasta los 80 sí que es buena hasta los 50 que está bien y de los 50 a los 80 pues bueno ya no es tan 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 viva como cuando va solo se nota se le nota el peso a pesar de tener mucha voluntad y luego ya de los 80 más allá pues ya le cuesta le cuesta más porque le cuesta mover el peso también el peso de los dos pues quieras o no sí que se nota se nota por lo demás en cuanto a frenada agilidad y estabilidad sin ningún problema no se siente igual frena igual de bien se siente igual de ágil etcétera etcétera pero al motor pues le cuesta un poquito mover todo el peso del conjunto mover el acompañante a ti y a él mismo bueno pues quieras o no le cuesta es algo que lógicamente también en un viaje también notaríamos pero bueno vamos a ver cómo se siente el acompañante ahí detrás hola a todos soy el acompañante caballero motorista en esta prueba de la Suzuki AVENIS 125 ¿qué os puedo contar de este scooter? pues la verdad es que es un scooter que se puede subir y bajar muy fácilmente de él tiene un asiento cómodo mullido muy bueno la verdad con unas agarraderas que van desde el lateral hacia detrás amplias que se puede escoger sin ningún problema que no te las clavas en la posición vas con vas con las piernas con los pies un poquito más adelantados pero es una posición cómoda y confortable y lo único si quiero ser así un poco más meticulosa es que el asiento yo lo haría un centimetrito un poquito más grande sobre todo por la parte de detrás un poquito más largo para llegar a ser del todo perfecto pero la verdad es que yo creo que es una moto muy muy adecuada para ir con acompañante y trayectos más o menos largos ya ha llegado el momento de responder a todas vuestras preguntas que me habéis hecho tanto por redes sociales como por la pestaña comunidad de youtube así que vamos a ello balas79 pregunta de cómo van las vías interurbanas puede mantener los 80-90 con facilidad y qué tal es la suspensión capacidad que tiene el cofre bajo el asiento saludos caballero y añada y añade tiene el suelo plano vamos allá pues sí tiene el suelo plano perfectamente plano la verdad que muy bien en ese aspecto en las vías interurbanas mantener los 80-90 con facilidad sí 80-90 sí lo puede mantener con facilidad más allá de los 90 es menos fácil tiene que ser la vía bastante favorable y las suspensiones las suspensiones la verdad que me han resultado sorprendentemente gratas sostienen muy bien la moto pero para ser un scooter con rueda pequeñita etcétera etcétera no son secas lo cual yo he agradecido muchísimo y el cofre bajo el asiento para mi gusto no está mal pero no cabe mi caso mi PSOE integral no cabe lo cual pues bueno no se lo voy a echar como gran fallo brutal imperdonable pero para mí sí que es un pequeño fallo importante Ken Kill pregunta hola esta scooter es refrigerada por aire mejor refrigerada por aire o agua qué tal la velocidad apunta respecto a su competencia gracias y sigue así es un placer ver tus vídeos muchas gracias por tu apoyo Ken Kill está refrigerada por aire sin lugar a dudas y mejor refrigerada por aire o agua eso es indiferente eso depende de muchas cosas etcétera etcétera más estable por lo tanto pues bueno pueden sacar un poquito más de potencia etcétera etcétera y luego qué tal su velocidad apuntiva respecto a su competencia si su competencia es pues bueno las motos de 15 caballos etcétera etcétera lógicamente pues sí pierde porque no alcanza con esa facilidad los 100 km por hora ni va más allá ahí está pero bueno eso es un poco pues bueno el peaje a pagar con unos consumos tan tan bajos Wast3S1492 pregunta que si es cierto que tiene el motor de la Honda Vision pues verdaderamente no lo sé y tampoco he encontrado información lo suficientemente fidedigna como para poderte dar una respuesta contundente así que prefiero dejarlo en un no lo sé y no meter la pata Zontes5001 dice que pregunta de moito saltinante en los borrancos que quiere decir que si es muy saltarina o muy seca en los agujeros pues no no lo es no lo es no es seca no es seca no es rebotona así que por ese respecto me ha parecido muy buena la suspensión Frank Mata 768 pregunta que si la recomiendo para hacer vías rápidas con dos personas no no te la recomiendo para hacer vías rápidas con dos personas pero cuando vas dos la verdad que la moto lo nota y bien le cuesta coger los 80 los coge pero ya le cuesta un poquito pero más allá de los 80 le cuesta más allá de lo recomendable para hacer vías rápidas sobre todo si la vía rápida está despejada de tráfico no te la recomiendo de verdad el click crowdfra de 4285 pregunta hola crack capacidad del hueco guantera puertos y se ve pues la capacidad del hueco bajo el asiento no cabe un casco por lo menos mi casco soy integral no cabe un jet etcétera etcétera o a lo mejor un abatible cualquier cosa quizás sí las guanteras son buenas tanto la abierta como la que tiene tapa caben bien o sea son caben metas la mano con profundidad sin ningún problema y solo tiene un usb de delantero y luego sí que tiene los ganchos tanto en el escudo central como bajo del asiento para la plataforma plana aprovecharla al 100% así que por ese aspecto está muy bien francis roldan 3067 pregunta consumo real durante toda la prueba gracias pues el consumo real ha sido de 2,9 durante toda la prueba he tenido picos altos de 3 bueno altos entre comillas 3 y pico pero ha sido sobre todo la autovía y la autopista a tope de lo que daba la moto Roberto de Fiorenza 4116 pregunta vale la pena una 125 para los que podemos manejar cualquier cilindrada vale la pena sobre todo si te lo planteas como vehículo 100% urbano es decir yo quiero este scooter porque yo trabajo en el centro de la ciudad estoy en el extra radio o un poquito más allá en alguna población cercana y entonces con una 125 tengo suficiente potencia y economía de consumo y economía de mantenimiento más que nada por la economía evidentemente si no pues bueno si a ti por así decirlo la economía te da más o menos igual o te puedes permitir da igual no merece la pena puedes tener uno mucho más potente o incluso con tu moto de los domingos si puedes permitirte el lujo de machacar los neumáticos etc por lo demás si que vale la pena 125 siempre y cuando pues tengas ese concepto bien claro de moto urbana ciudadana y de economía de mantenimiento ahora YS4Z hace una batería de preguntas así que vamos allá ¿Cabe un casco integral bajo el asiento o solo un jet pequeño? ¿Un integral? el mío por lo menos no un jet si sobrado sea grande o pequeño incluso yo creo que un avatable también podría llegar ahora sigue preguntando ¿Un scooter de rueda pequeña como la Avesis se nota realmente menos inestable que un scooter de rueda alta? yo no lo he notado inestable lógicamente con un scooter de rueda alta se nota más aplomado sobre todo a velocidades altas ten en cuenta que este no coge velocidades altas entonces dentro de lo que cabe el scooter se mantiene estable es muy ágil pero no es nervioso inestable lo cual es de hacer ahora continúa preguntando teniendo solo 8,5 caballos notas que le falta algo de potencia y que debería acercarse más al límite de los 15 caballos en ciudad no que es para lo que está pensado 100% ciudad más allá de la ciudad que dices bueno me muevo en vías interurbanas me muevo en vías de circunvalación y sobre todo el tráfico no es denso ahí sí que quizás le eches en falta esos 15 caballos pero si te mueves en vías en ciudades colapsadas etcétera etcétera esos 8,5 caballos esos 80-90 kilómetros por hora son más que suficientes sobre todo porque el consumo es muy reducido entonces ahí lo tienes ahí tienes el kit de la cuestión esa conceptualización ese concepto es el importante el que tienes que tener en la cabeza cuando tienes este scooter ahora continúa preguntando es como es cómodo usar el pedal para arrancarla o mejor hacerlo directamente con el botón el pedal es cómodo para arrancar sin ningún problema lo puedes arrancar pero el botón es infinitamente más cómodo que el pedal de aquí pero en cualquier momento pregunta ahora teniendo en cuenta que tiene una boca de depósito de gasolina justo donde iría el baúl entiendo que es imposible llevar el baúl en el abensis o me equivoco el baúl lo único que hace es ir más atrás de la boca de llenado haciéndola a lo mejor un poquito justita a la hora de poner la manguera sí pero va un poquito más atrás no impide no inutiliza ese espacio lo único que pasa es que queda más alejado del asiento y que quizás para el acompañante sea un poquito más incómodo ahora continúa ¿crees que sería descabellado ir con el abensis por la autopista durante un tramuero muy largo? ¿se defiende bien o parece que a 100 km por hora vaya a explotar? no es descabellado yo lo he hecho durante un tramuero muy largo sí que se defiende bien a 100 km por hora no parece que vaya a explotar en ningún momento parece que vaya a explotar el motor es muy voluntarioso pero alcanzar los 100 km por hora realmente le cuesta ya no es rapidísimo y lo digo de verdad las condiciones tienen que ser llanas como haya un poco de subida no los alcanza ¿tiene alguna ventaja o inconveniente respecto al adres o solo se diferencia en la estética y que el abernis tiene pantalla LCD y el adres con la hoja? no he probado el adres no puedo ser tan contundente de decir ventaja o inconveniente eso no lo sé sin haberlo probado a mí estéticamente me parece mucho más deportivo mucho más bonito el abernis ahora continúa de los colores del abernis que está disponible ¿cuál crees que le queda mejor? para gustos colores señor para gustos colores a mí este verde me gusta pero bueno eso ya eso es para cada uno o sea que sin ningún problema el que elige el color que más te guste ¿crees que es un buen scooter para alguien que no quiera apagar parking y dejarlo aparcado en la calle por la noche? sí creo que puede ser un buen scooter es un scooter sencillito no llega una atención está muy bien ajustado la calidad de la pintura etcétera etcétera la veo buena y creo que soportará bien la intemperie es un scooter barato y no creo que sea blanco del amigo de lo ajeno pero bueno siempre bueno si es posible como no pues eso un parking porque la moto también lo merece y ahora sigue preguntando teniendo en cuenta que ahora se lleva en pateas TFT la LC de la Venice se ve anticuada o le queda bien a mi gusto le queda bien y como decía menos es más y cumple perfectamente con una visualización perfecta y la última de ahora ¿crees que es mejor o peor que las motos de la competencia de la misma categoría? lo de creo que sea mejor o peor es algo muy subjetivo y creo que eso lo tiene que valorar cada uno porque cada uno es de una manera y valora ciertas cosas más ciertas cosas menos lo que sí que creo que es necesario y hay que entender es el concepto de esta moto que es un concepto muy claro es una moto económica para la ciudad y eso hay que tenerlo súper claro económica de adquirir y económica de mantener con sus pros y con sus contras y sobre todo con un concepto muy claro de que cuanto menos es más dentro de un margen y de una lógica y esas han sido todas las preguntas sobre todo del compañero Ara así que nada como siempre agradeceros muchísimo vuestras aportaciones al canal en forma de preguntas y cualquier otro tipo de sugerencia como siempre tenéis ahí los comentarios y como siempre súper agradecido por enriquecer el canal y la prueba así que seguimos con ella y llega el momento de la ciudad primero vamos a movernos en parado la verdad que moverse en parado con este scooter es una maravilla gira en una moneda es ligerísimo y nada no hace falta ningún tipo de fuerza para moverlo para adelante para atrás ya sea bajo de la moto o sobre ella sin ningún problema lo mueves con el pensamiento el caballete central se pone sin ningún problema igual que el freno así que eso sin problemas en parado luego moverte a baja velocidad en espacios estrechos etcétera etcétera sin problemas como decía gira en una moneda el acelerador es muy suave es muy fino y puedes regular la velocidad a tu gusto te puedes mover 5 por hora y moverte tranquilamente es muy reactivo muy muy bien luego tiene el tamaño justo es estrechito pasa perfecto entre los coches además como es muy ligero aunque tengas ahí el espejo retrovisor nada con un golpe de cadera lo mueves de un lado para otro y esquivas el espejo retrovisor o sea que sin ningún problema en espacios estrechos se maneja muy bien pasas entre los coches sin ningún tipo de problema yo con mi altura con mi 183 llego perfectamente al suelo pero creo que es un scooter hecho para mucha gente y para muchas alturas sobre todo por su bajo peso es que hay una moto tan ligera hace que se maneje como si fuera una bicicleta lo cual es de agradecer y como decía la respuesta del motor es exquisita es suave es fino y se agradece mucho estamos en la ciudad es su ambiente es el arma definitiva siempre lo digo un scooter de 125 es el arma definitiva para moverse por la ciudad entonces aquí ya pues bueno y qué tal y qué tal se desenvuelve pero cuando se abre un poquito la ciudad empiezan a verse pues bueno el tráfico es más fluido etcétera etcétera como pues la verdad que se une bien el motor como decía y he dicho muchas veces tiene mucha voluntad entonces la aceleración hasta las 50 es muy buena es muy muy buena entonces ganas velocidad rápidamente eres el primero en los semáforos porque puedes filtrar moverte muy bien hasta ser el primero en los semáforos y luego salir el primero y entonces mientras los demás vehículos alcanzan esos 50 kilómetros por hora tú ya los has alcanzado hace mucho tiempo y los has dejado atrás entonces la moto se maneja muy bien llega el momento de las rotondas las rotondas en la ciudad las maneja de una manera perfecta es ágil pero no inestable que eso se agradece se agradece mucho porque da que pensar esa rueda tan pequeñita va a ser inestable voy a tener algún movimiento extraño no tiene ningún movimiento extraño la moto es muy fidedigna a lo que tú haces con el amarillar y la moto va a trazar va a girar va a moverse por la ciudad de una manera fiable estable y sin ningún tipo de problema no vas a tener sensación de que la moto se vaya a caer o que cualquier cosa para ningún momento te va a pasar eso luego a pesar de que las suspensiones etcétera no vas a tener ningún problema porque la moto absorbe muy bien cualquier regularidad del asfalto en la ciudad sin ser seca entonces va a ser estable y va a ir muy bien creo que está muy redondo todo eso todo eso está muy bien además se frena se dosifica muy bien el acelerador la frenada es muy dosificable frena muy bien de hecho es un tacto 100% scooter hasta la afección de la salvedad que decía en el apartado de curvas el tema del freno delantero pero te haces enseguida pero es que prácticamente solo frenando con el trasero paras la moto cuando quieres y como quieres y si en algún momento necesitas apoyarte con el delantero siempre tienes que recordar que ese movimiento de no frenada o de maneta que no tiene tacto o de maneta suelta hasta que llegas al punto donde ya acompañas a la presión que ya has hecho con la maneta de freno trasero y entonces ya estás apretando sobre el freno delantero que frena muy bien cuando quieres y como quieres de una manera muy dosificable no tiene ABS pero yo creo que esta frenada combinada frena muy muy bien y se dosifica muy muy bien y luego como decía las suspensiones absorben muy bien los supresores de velocidad los guardias tumbados o como queráis llamarlo la verdad que lo absorben muy bien y sin ningún tipo de sequedad lo cual es de agradecer un montón es una moto 100% ciudadana del cual se desenvuelve perfectamente en este ambiente se desenvuelve perfectamente en los lugares más estrechos en las vías más abiertas en las grandes vías etcétera etcétera se mueve muy bien de una manera muy fácil porque lo hace fácil todo la verdad se agradece mucho el freno de mano yo personalmente lo agradezco mucho y funciona de una manera exquisita es suave es fina es poco ruidosa y sobre todo si haces ciudad y eres fino con el acelerador no eres brusco etcétera etcétera es muy muy fácil hacer un consumo sobre los 2,5 sin ningún tipo de problemas y sin despeinarse y yo a lo largo de la prueba y pensar que he salido de la zona de confort de una manera bestial de esta moto he hecho un 2,9 que creo que no está nada mal y para concluir deciros que creo que Suzuki ha hecho un concepto ha cogido un concepto y lo ha extrapolado a una serie de motos y yo creo que lo cumple al 100% es un menos es más ha buscado minimizar consumos minimizar mantenimientos minimizar problemas es decir no es que no tiene no tiene no tiene sí pero estás quitándote problemas 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 entonces tú lo que quieres es una moto sencilla movilidad urbana lo tienes lo tienes y además de una manera excelente una moto que es que va fantástica va fantástica va bien siempre y cuando tengas claro lo que es no le busques una velocidad punta brutal en las vías interurbanas no le busques muchas cosas porque no lo va a tener pero sí que va a tener una economía de funcionamiento una economía de mantenimiento muy muy grande y al fin y al cabo si quieres moverte de una manera económica este es tu scooter sin lugar a dudas yo creo que chapó por Suzuki por haber buscado un concepto y haberlo sacado y haber sacado al mercado y haber tenido el valor de sacarlo al mercado cuando los usuarios europeos los usuarios españoles quizás pues seamos a los que ahora queremos conectividad queremos muchas cosas y que quizás no la necesitemos y eso es todo la verdad que agradecer muchísimo a Suzuki Motodori la posibilidad de traeros este scooter este Suzuki Avenis al canal como siempre muchísimas gracias a todos vosotros mis damas y mis caballeros porque sin vosotros nada de esto sería posible así que como siempre muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos 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 Gracias por ver el video.